La Brigada de Médicos Sandinista ha llegado a diferentes comunidades del municipio de Boaco para garantizar el servicio de salud hasta los hogares de las familias. Trabajadores de la salud los hemos hecho presentes con el objetivo de traer salud a la población de estas comunidades. Andamos en la Brigada Médica Sandinista con aproximadamente 56 recursos del Ministerio de Salud, entre ellos personal de enfermería, personal médico. En la comunidad de Las Brisas se atendió a más de 1.200 pacientes que le manifiestan la calidad y calidez de la atención. Ya no lo veíamos esto y ahora sí estamos bien agradecidos. Porque al menos nos da salud, no vivimos enfermos. Ha sido buena la afluencia, ha habido bastantes pacientes, bastante organizados. Es importante hermano por la economía, que a veces se le hace difícil y tantos brotes de enfermedades que hay en las comunidades, pues yo creo que el gobierno está viendo por las comunidades y por todo el país. Las visitas que se realizan hasta las comunidades reduce gastos de movilización a las familias, en el cual consultan y se realizan exámenes especiales, garantizando la restitución a la salud gratuita. Con imágenes de Darwin Barquero, Emigdio Sequeira, lo que se vive.